Comenzar con la clase. Soy la profesora Luz Gutiérrez de Biología. Vamos a recuperar la clase del día lunes, que fue la semana 3. ¿Sí? ¿Lo habéis visto? Muy buenos días a todos ustedes. Buenos días. A ver, un ratito por favor. ¿No? ¿Se puede ver? ¿Sí? ¿Se puede ver el PPT? ¿Me confirman? ¿Ok? Ya. Vamos a comenzar entonces. Nosotros pues hablamos ya en la última clase de lo que es la parte bioquímica de la biología. Hablamos sobre bioelementos, biomoléculas inorgánicas y orgánicas, ¿no? Entre estas, la que sí hay que recordar bastante, ¿no? Que son los glúcidos, lípidos, proteínas y ADN. ¿Ya? Bueno, hoy día eso fue más que todo el nivel subcelular, ¿no? Según las características de los seres vivos. Ahora nosotros vamos a pasar a nivel celular. Vamos a hablar sobre células tanto procariotas como eucariotas. Pero antes de esto, vamos a hacer una pequeña introducción hacia la microbiología. Recuerden que la microbiología es aquella ciencia que va a llegar a estudiar, pues, todo lo que, todo ser vivo que necesite ser observado a través del microscopio. ¿Sí? En estos microorganismos, como se le dice de esta manera, pues, estamos incluyendo a todo tipo de bacterias, algeobacterias, hongos unicelulares, algas unicelulares, protosuarios y entre otros seres vivos unicelulares, ¿no? O pequeños, ¿no? Como ahí tenemos el somoplánton, el somoplánton y entre otros, ¿ya? Junto en las ramas dentro de la microbiología, pues, tenemos a la virología y a la bacteriología en sí. Este, hay que recordar, pues, que la virología estudia lo que son los virus, ¿no? Ahí tenemos, este, como el VIH, el que causan los resfriados, una de ellas también es el COVID, y entre otras enfermedades virales que también son. Hay que recordar que los virus no son seres vivos, son moléculas muy grandes que están compuestas por proteínas y ácidos nucleicos. Estos, pues, pueden tener dentro de estos ácidos nucleicos, ADN o ARN, puede tener este ADN de una sola cadena, esto es lo que son los monocatenarios, y ARN puede tener hasta de dos cadenas, ¿no? Que ahí están los bicatenarios, ¿no? Esa es la excepción en cuanto a estas moléculas. Recuerda que por más que nosotros podamos decir, pues, no que ataca a muchos seres vivos, pues, y también, ¿no? interfiera con esto, sigue siendo molécula, porque si no está dentro de un ser vivo el virus, jamás va a poder construir su cuerpo, jamás se va a poder reproducir en sí. Como te dice acá, no necesitan estructuras celulares para poder reproducirse o construirse, pues, recuerda que sigue siendo molécula. Los virus no mueren, no nacen, no crecen, no se desarrollan. Ellos primero construyen sus cuerpos. Para poder nosotros, este, disfrutarnos de aquella virus, pues, tenemos los tratamientos antivirales, como lo que es el tratamiento contra la SIDA, que es una enfermedad silenciosa que ataca lo más que todo a las células que producen anticuerpos, y podemos prevenirlo a través de la vacuna, ¿no? Ya comenzó este invierno, ya están las campañas de la vacuna contra el resfriado. También vamos a hablar el día de hoy exactamente de las bacterias, ¿no? Las bacterias, pues, conocemos como células prokaryotas. En sí, hay dos grupos grandes de bacterias, ¿no? Las más, más, más extremas, y las bacterias que nosotros conocemos hoy en día. Para esto, tenemos a la ciencia que estudia justamente a ellas, que es la bacteriología. Bacteriología estudia todo lo que tiene que ver con estructuras, función, forma, tipo de reproducción, en cuanto a lo que son bacterias. Las bacterias son, digamos, están en todas partes. Están en la cavidad local, están en la piel, están en el medio ambiente, en la mesa. Por más que uno limpie, siempre vamos a encontrar a las bacterias. Estas bacterias pueden ser, digamos, beneficiosas, porque nos van a dar algo a cambio, o nos va a defender. O perjudiciales, porque nos pueden provocar una enfermedad. Vamos a caracterizar a las bacterias. Las bacterias en sí, como dice, pues, son microscópicas, son sumamente pequeñas, ¿no? Por acá, digamos, si esto, digamos, si esto fuese el tamaño de una célula eucariota, que todos son un cosecho de esto, entonces, este puntito sería la bacteria, ¿sí? Es sumamente pequeña. Por eso dice que allí puede medir hasta cero como una micra. Una micra es como, digamos, tienes un milímetro y lo vamos a dividir. Una micra lo dividimos, este, al milímetro de cien veces, ¿ya? Cero como una micra, esto es mucho más pequeño. Ahora, desde ese grupo de las bacterias, pues, los micoplasmas son las bacterias más pequeñas que existen. Por ahí el nombre micrón, me dice, este, micrón, no sería de los hongos, ¿por qué es todas las bacterias? Es que antes se pensaba que esta bacteria, los micoplasmas, pues, eran hongos unicelulares. Ya viendo los diferentes estudios e investigaciones, pues, se dieron cuenta que en verdad era una bacteria. Todas son unicelulares. Pueden vivir agrupadas en colonias, pero nunca, jamás van a formar lo que son tejidos u órganos. Son consideradas las células más sencillas dentro de, dentro de, digamos, los seres vivos, los seres más sencillos. Por eso se los estamos llamando prokaryotas. Ahora, entre las características principales de estos seres vivos, pues, es la presencia de una pared celular. Hay que tener cuidado con esto, porque no solamente las bacterias tienen pared celular, también lo podemos encontrar en los hongos y también lo podemos encontrar en las plantas, ¿no? La diferencia es el componente de cada pared celular. La importancia, pues, de estos animales, diré, disculpen, de estas células o de estas bacterias, tenemos la importancia médica. Son causantes de muchas enfermedades. Tenemos acá la lepra, tenemos también el cólera, salmonella, típus y entre otras enfermedades que pueden causar las bacterias. Otra importancia médica que pueden tener estas bacterias es que ellas pueden construir o pueden producir antibióticos o, digamos, que hay una bacteria que también puede producir insulina. Obviamente, este, es manipulación, ¿ya? Para que una bacteria produzca insulina, es una manipulación en laboratorio. En cuanto a la importancia ecológica, hay que recordar que son las últimas en las cadenas de alimenticia. Ellas son las que van a degradar absolutamente toda la materia orgánica. Ahora, en esa degradación van a devolver los nutrientes a la tierra, como son el nitrógeno, el fósforo y entre otros nutrientes. Estos nutrientes lo van a utilizar las plantas. No sé si habrás escuchado lo que es la composta, ¿no? Que es la fermentación de materia orgánica, como cásteres de huevo o cualquier desperdicio de tipo orgánico. Ahí hay una gran acumulación de bacterias y todo eso, digamos, esa masa, ¿no? Va a ir de frente a fertilizar el suelo. Ahora, un suelo bien fertilizado, por eso el objetivo de la composta, un suelo bien fertilizado va a producir una gran cantidad de plantas. Es como si tú tuvieras un jardín y pues todas tus plantas siempre mueren o se secan. Por más que las riegues, por más que ahí se compido una planta resistente, esa se está muriendo. Quiere decir que tu suelo no está totalmente nutrido. Puedes utilizar lo que es la composta. Puedes hacer lo pequeñito nada más, la cara de huevo, ¿no? Pero además, o puedes también conseguir nutrientes en ciertas tierras. La que es la función agrícola, como te estaba diciendo, para poder nutrir a las plantas, ¿no? A través de las raíces que pasan estos nutrientes. Y en la parte industrial tenemos al yogur. No sé si habrás escuchado lo que son los probióticos y los prebióticos, que son bacterias que van a ayudar con la digestión. Cuando uno está con una, digamos, una enfermedad y estás tomando antibióticos, realmente uno está matando a las bacterias, tanto de la garganta como está en el intestino, ¿no? La microbiota. Sí o sí, si estos antibióticos son muy, muy, muy fuertes, el doctor aparte te tiene que recetar una ampolla, ¿no? Una ampolla oral es, en la cual pueda, de alguna manera, reanimar, ¿no? O llegar a producir más microbiota. Tenemos al queso, al vinagre, no para la crecer del ácido, y acetón, ¿no? Esta es en cuanto a la importancia, en cuanto a las bacterias. Un ratito, por favor. Acá. Partes de la bacteria o estructuras de la bacteria. Recordemos que este ser vivo es unicelular, es simple, no presenta núcleo, no presenta organelas membranosas, es sumamente sencillo, su ADN es circular, tiene un ADN extra, que es el plástico. Ahora, en cuanto a sus partes, vamos a tener ciertas funciones también. Bien. Primero, la presencia de la cápsula, que la tenemos justo acá. Disculpenme un ratito, por favor. Tenemos acá la cápsula, ¿no? La cápsula, no todas las bacterias lo van a tener, ¿ya? Especialmente lo van a tener aquellas bacterias que van a causar cierta enfermedad. La cápsula, digamos, evita la fagocitosis de los glóbulos blancos. Digamos que sirve de defensa para la bacteria que va a infectar. Como la cápsula es viscosa, cuando el glóbulo blanco va a querer comerse a la bacteria, se encuentra con esta viscosidad, no la llega a reconocer, le es difícil destruirla en sí, entonces la deja en paz a la bacteria. Por eso allí, en cuanto nosotros cuando nos informamos de este tipo de seres vivos. Debajo de la cápsula, tenemos a la llamada pared celular, ¿sí? En la pared celular, está hecho por un componente llamado péptido gricano o péptido glucano. Ella es un polisacálido enorme, complejo, en la cual va a servir como, digamos, protección de la célula. La pared celular casi tiene las mismas posiciones en ojos, o sea, con plantas, ¿ya? La va a sostener, la va a proteger, es rígida y le va a dar forma a las bacterias en sí. Debajo de la pared celular, pues tenemos a la membrana celular. Ya por acá abajito, ¿no? Si esto es cápsula, esto es la pared celular, aquí abajito tenemos a la membrana celular. La membrana celular no es muy diferente a las células eucariotas. Tiene una evaginación, ¿no? Una evaginación hacia adentro. Esos son los llamados mesosomas. Los mesosomas sirven para la producción de energía y en este caso, pues, sería ATP. En verdad, tiene otra función más en cuanto a la adquisición binaria, que vamos a ver más adelante, para mantener, digamos, igualdad en la carga genética en estas células procarionas. Acá tenemos el mesosoma, tenemos acá en lila, pues, al citoplasma, que es la parte líquida de la célula. Recuerden que ahí es donde nosotros realizamos las reacciones químicas o el metabolismo. En este citoplasma podemos encontrar una región llamada nucleoide, ¿sí? Que es el falso núcleo. Recuerden que ellos carecen de una membrana carioteca, de una membrana nuclear. Ahora, el ADN, el ADN este circular, de tipo circular, está libre de citoplasma, pero está exactamente justo pegado al mesosoma, uno de los mesosomas. Como te dije, esto lo voy a explicar ya más adelante. Este ADN es lineal. En verdad, está ahí condensado como una bolita de lana, ya en sí mismo está condensado. Pero este ADN de tipo circular, pues, no tiene histonas. A pesar de estar condensado, no va a tener histonas. Hay que recordar que las histonas, pues, son proteínas. Proteínas de tipo globular que van a ayudar a ordenar al ADN. Pero solo esto lo vamos a encontrar en las células eutariotas. Después del nucleoide, vamos a encontrar lo que son los ribosomas. Estos ribosomas van a medir o van a pesar 70 es. Son más pequeños o más ligeros que las células eutariotas. Ellos van a tener la misión de sintetizar proteínas. Ya, sí, sintetizar proteínas. Quiere decir que en verdad ellos hacen lo que es la traducción. Más adelante vamos a hablar del dogma, del dogma este, de la biología. En la cual tenemos al ADN, en la cual ella misma se va a replicar. Después tenemos a la transcripción, cuando el ADN se va a transformar en ARN. Y este ARN se va a transformar en proteínas. ¿No? A este proceso nosotros le estamos llamando traducción. ¿Ya? Tenemos, pues, como te dije ya, las partes. Tenemos en orden. Sí, hay que recordar siempre el orden en cuanto a las capas que van a aparecer. Primero es la cápsula, que no todas las bacterias me van a tener. Debajo de ella tenemos a la pared celular. Debajo de ella la membrana celular. Por dentro tenemos el citoplasma. Tenemos una región condensada de ADN en forma circular. Está en el nucleoide pegado justo muy cerca a un mesosomo, a la membrana celular. Por ahí, como colisomas, pues, tenemos a los ribosomas, que van a producir lo que son proteínas. Después vamos a tener acá como puntitos a las llamadas inclusiones. Las inclusiones son reservas, digamos, de alimento. Que puede ser almidón, puede ser azufre, ¿sí? Azufre y entre otros. ¿Ya? No todas las bacterias tampoco lo van a tener. Tenemos ahí las inclusiones. Después de esto, tenemos a quien ayuda a desplazarse a la bacteria, que es el flagelo. El flagelo está pegado a lo que es la pared celular. Tiene forma de látex. Esto también es variable. Puede estar allí, como en otras bacterias no lo va a estar. Y, pues, por último, tenemos al pili. Acá está. Pili, pili es en plural, ¿sí? Y pilus es singular. Son expansiones en sí o apéndices que van a salir de la pared celular. Ahora, este pili o pilus, o también podemos llamarle fimbría. No, fimbría. Va a ayudar mucho con un tipo de reproducción llamado conjugación. En la cual va a repartir su material genético. Y, además, va a ayudar con la adhesión. Recuerda que estas bacterias, las que van a infectar, tienen que adherirse a otra célula para poder sobrevivir. Ahorita también vamos a hablar sobre su tipo de nutrición. Esto es en cuanto a las partes o estructuras de la bacteria. ¿Sí? ¿Tienen algunas dudas acá? ¿Hay dudas? ¿No? ¿Todo bien? Listo. Mira, por acá, no, te dicen, ¿no? Se estima que pueden encontrarse en un torno de 40 millones de células bacterias. Lo que pasa es que las células bacterianas o las células procalientas tienen una gran capacidad de reproducción. Cuando están en muy buenas condiciones, alimentos, temperaturas, agua, líquido, todo lo que puedan ser, entonces ellas van a optar por una reproducción, digamos, más simple, que es la llamada bipartición o fricción urinaria. Cuando ellas están estresadas, las temperaturas han subido o han bajado, no hay suficiente líquido o hay demasiado líquido, ¿no? Todo eso que interviene en el medio ambiente, se estresa la bacteria. Ya está a punto de morir, pero antes de morir, dentro de ella va a crear un pequeño ser, una pequeña bacteria, a través de la bipartición. Pires o pimbrías, sí, van a ayudar por la adhesión. En cuanto a lo que estaba diciendo, ya, cuando la bacteria sabe que va a morir, está en un ambiente muy estresante, entonces dentro de ella va a crear una pequeña bacteria. Esta bacteria va a tener todo también lo que tiene la bacteria madre. Va a tener este, el ADN, el ribosoma, va a tener las infusiones, todo. La diferencia es que su pared celular o el péptido glicano va a ser sumamente gruesa. Sumamente gruesa. Y este grosor va a ayudar a que, digamos, si la célula bacteriana o la mamá o la célula madre vaya a morir, entonces esta bacteria, pequeña bacteria, va a sobrevivir. A esta bacteria, su metabolismo va a bajar en un 0,1%. Solamente va a realizar las funciones químicas para que ella sobreviva. No se va a desplazar, no va a producir muchas proteínas. Tampoco no va a ser la utilización de energía, porque acá se trata de sobrevivir. La generación de resistencia. Sí, pero esto es por un ambiente estresante, porque hay otras bacterias que generan resistencia por el cambio genético. ¿Ya? Esto es por el ambiente estresante. Digamos, ahorita hace frío. Ahora que está bajando las temperaturas. Quiere decir que estas bacterias ya están creando, o las que no pueden vivir en este ambiente, ya están creando este tipo de células. A esto le estamos llamando esporas. ¿Sí? Ahora, si está dentro de la célula, dentro de la bacteria se llama endospora. Y si está afuera, lo vamos a llamar exoesporas. ¿Ya? Eso para continuar la línea, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Sí? Y sí, si me hablaban con respecto a la duración de la pared celular, entonces sí, eso es lo que una resistencia la va a proteger realmente. Hasta que esta espora puede encontrar un buen ambiente, o llegue justo, o no, las temperaturas cambian, y pueden ser más, puede ya generarse otra vez como una nueva bacteria. Ahora, esto puede durar días, o puede durar muchos años. Por eso no sé si habrán escuchado en los noticieros que algunas veces talar árboles tan viejos, que hay árboles que tienen alrededor de entre 300 a 500 años, liberan una cantidad de esporas bacterianas. Entonces, de esto se estaba hablando. Cuando se liberan estas esporas que han estado años y años, pues, encerradas en ese ambiente estresante, entonces, pues, una nueva bacteria que se difunde en el nuevo ambiente, nosotros no tenemos defensas. Y, bueno, cuando se apropada con gran rapidez. Entonces, en cuanto a la creación de las esporas, ¿no? Como te dije, esto también puede variar de tamaño, es, este, la décima parte de una célula eucariota, son sumamente pequeñas, por eso, este, pueden replicar, pueden dividirse de grandes cantidades dentro de una célula eucariota. Ahora, vamos a ver cómo la podemos clasificar. Según su forma, ya. A ver, un ratito más. Esto es por la pared. Ya, por la pared celular. Recuerda que la pared celular está compuesta por el peptidoblicano. Ya, porque recuerda que la pared la va a sostener, la va a proteger y le va a dar la forma. Ahí viene la parte de la protección con las esporas. Tenemos, este, la forma de coco, ¿no? O forma esférica. Si es uno, la vamos a llamar coco. Si es dos, diplo, ¿no? Diplo, coco. Si ya están formando cuatro, ya tenemos cuatro cocos, ya son las tétradas. Si es cuatro, se multiplica dos más, dos veces más, entonces ya la estamos llamando sarcin. Ahora, si está en forma de racimo de uva, la estamos llamando a estafilococos. Si está en cadena, pues la vamos a llamar streptococos. Entre los ejemplos que pueden haber de estas, según su forma, tenemos al neumococos, ¿no? Ahí está que causa las enfermedades como la neumonía. Ahora, el vacilo va a ser un poco más alacado, ¿no? Tenemos al vacilo en sí, al diplo vacilo, son dos vacilos, el que está así casi en finita, estamos en el palizada. Y tenemos también al streptocococos. Por ejemplo, vacilo de Koch, ¿no? Que produce una enfermedad llamada tuberculosis. Después tenemos la de tipo espirilo, que se dan como unas vueltas en el isoide, en el isoide directo, tenemos acá. Ahora, si el espirilo no llegó totalmente a formarse y da una forma de coma, pues acá tenemos al vibrio. Y así es forma de coma, vibrio. Ahora, por ejemplo, de vibrio, pues tenemos aquí al vibrio colerai. Al vibrio colerai. Ella fue una enfermedad muy influyente acá en la parte de Lima. Hace muchísimo tiempo, hace más de 50 años, ¿no? Con la contaminación en los ríos. Hay que recordar que las personas antes simplemente sacaban agua del río. No hervían el agua, no la purificaban y después te la utilizaban para lavar sus alimentos y también tomarla. Lo malo era de que, como no había desagües para esos tiempos, entonces las personas iban a despecar, ¿no? En el río, lavaban en el río. Había también animales que se bañaban en el río y entre otras cosas. Eso llevó, pues, a que muchas personas se enfermaran y obtuvieran lo que es el colerio. Ya después, ¿no? De, digamos, informar a las personas de por qué se producía esta enfermedad y cómo evitarla ya se bajó. Pero eso no quiere decir que la bacteria haya desaparecido. Todavía no somos tan limpios. Algunos se les olvidarán, pues, de lavarse las manos después de ir a utilizar el baño. O cuando consumes comidas en la calle, ¿no? Las personas que lo cocina, se tocan todas las partes del cuerpo, cabello, pies, manos, ¿no? Cuando van al baño también. Y, este, lo que pasa es que nosotros nos hemos hecho más resistentes. Ahí viene la parte de la adaptación. Nos hemos hecho más resistentes a esta clase de bacterias, ¿ya? Esto es en cuanto a su forma, de acuerdo a la pared celular. En cuanto a su nutrición, ¿no? Si su fuente de energía es la luz, es foto. Ahora, si esa fuente de energía es una materia inorgánica, como el CO2, entonces llamamos acá foto autóctrofa. ¿Ya? Recuerda, foto, luz. Autóctrofa, hay que recordar a las plantas, ¿ok? También son autóctrofas. Materia inorgánica, como el CO2. Por ejemplo, clorilio. Ahora, este lugar. Ya, no es muy común este tipo de nutrición en las bacterias. Las foto heterótrofas. Necesito luz solar, ¿sí? Pero mi materia es orgánica. Heterotropa. Entonces, necesito alguien más para poder conseguir energía. Por ejemplo, el ronospirilio. Quimia autótropa. Mi fuente de energía va a ser las reacciones químicas. Ahora, la quimia autótrofa también, por materia orgánica. Por ejemplo, tenemos al microbácter. Pues acá, me estaba olvidando. Sí. Entre las foto autótrofas tenemos... Sí, 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 disculpen. Entre las foto autótrofas tenemos a las algas y acá a las cianobacterias. Entre las foto heterótrofas también tenemos a las algas y a las bacterias fotosintéticas. ¿Ya? Mis, pero ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Recuerda que más adelante que vamos a hablar de cianobacterias, sí, realizan fotosítesis. En verdad se realizan fotosítesis, pero lo voy a encontrar en ambientes, digamos, acuosos, en el agua. ¿Sí? Las bacterias fotootropas no es así. Pueden encontrarla en otros tipos de ambientes. Ahora, las quimioautótropas también. ¿Qué? ¿No? Compuestos inorgánicos. Quimio o reacciones químicas. Si no se olviden, ¿no? Son reacciones químicas por las cuales van a obtener su energía. Ahora, si es azufre... Sí, azufre, el ácido sulfílico, ahí está la materia inorgánica, por eso es un microbácter. Acá, vamos a tener a las bacterias sulcorosas o a las bacterias verdes purpurias, que también las estábamos mencionando. Las quimioterotropas van a tener, aparte de su fuente de gel, las reacciones químicas, un compuesto orgánico. Aquí están las bacterias que causan enfermedades son las más conocidas entre nosotros. Ahí tenemos a la mencionada vacilo de coxa, que es salmonella, que produce la salmonella, tic, cus, depra, la peste bubónica también, no, cólera, la TBC, tuberculosis, disculpen, tuberculosis. ¿Ya? Esa es en cuanto su forma de nutrición. ¿Dudas, señoritas, jóvenes? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No hay dudas? Ahora, según la pared celular. Según sería acá, en verdad, la tensión de grau. Tensión de grau. Según la tensión de grau, tenemos las gran positivas, que van a ser de un color medio azulado, violáceo, y tenemos las gran negativas, que van a ser de un color funció rosado. ¿Qué es lo que pasa acá? Es que primero, para reconocer a la bacteria, utilizan la tensión de grau. Ahora, si la tensión de grau, que es el cristal violeta, se queda pegada al pérdido glutano, entonces adquiere ese color violazo. En cambio, en las gran negativas, no adquiere ese color. Primero, que utilizan lo que es sartronina. Cuando utilizan la sartronina, dan eso, si se queda adherido a la pared celular, y le da ese color, pues, medio rosado. Ahora, para hacerlo un poco más simple, ¿no? Esto es por según la tensión. Uno utiliza lo que es cristal violeta, y el otro utiliza lo que es sartronina o coxina. Según su pared celular. Las gran positivas tienen una pared celular gruesa. Hay unas varias capas de péptido glutano. Aquí, este espacio que ves, y acá abajo está la membrana. Ya vamos a ubicarnos. Acá tenemos al péptido glutano, y acá tenemos a la membrana plasmática, ¿no? ¿Ves este espacio que hay acá? Este se llama el espacio periplasmático. Es por aquí donde se van a adherir los cristales de violeta. ¿Ya? Esos me van a decir que son las gran, las gran positivas. Ellas no resisten el lisosima. El lisosima lo tenemos justo acá en la boca, en la saliva. No presentan hipopolis acáridos. ¿Ya? Mira, estas son las diferencias. Tienes que entender esto. Lo que no tiene gran positiva, lo tiene gran negativa. Y lo que tiene gran positiva, no lo tiene gran negativa. Uno es lo contrario al otro. Si yo sé que gran positiva es resistente, ella es resistente al lisosima, entonces, gran negativa no lo es. No resiste. ¿Sí? Si yo sé que ella tiene, esta es carta, ¿no? Si ella no tiene a los lipopolisacáridos, entonces, gran negativa sí tiene lipopolisacáridos. Una es la contraria a la otra. Ahora, según su pared celular, ¿qué es lo que pasa? Que gran negativa tiene dos membranas. Ahí viene la resistencia. Ahí está. Mira, acá tenemos, a ver, acá tenemos a la membrana plasmática, pero recuerda que acá abajo está el citoplasma. ¿Ya? Citoplasma, membrana plasmática, el espacio periplasmático. Pero quiero que veas acá que hay dos. Ves estos rectángulos de azules, de azul. Esta línea es el péptido milcano. Quiero que lo compares con este. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ves la diferencia? El péptido milcano en las gran negativas es grueso, en cambio, en las gran negativas, el péptido milcano es del dar. Ahora, tiene dos espacios periplasmáticos. Uno que es entre la membrana, acá tenemos el primer espacio, uno que es entre la membrana y el péptido milcano, y el otro espacio está acá, ¿no? El segundo espacio, que es entre el péptido milcano y una membrana externa. Ahora, esta membrana externa no es igual a la que está acá, junto con el citoplasma. Esta membrana, pues, está hecha de los llamados lipopolisacarios, y también podemos encontrar proteínas. Ahí están las porinas, que también son tipo de proteínas. ¿Ya? Esa va a ser la gran diferencia entre ellas dos. Bueno, esto es en cuanto a lo que es gran positivas y gran negativas. Podemos encontrar pocos vacíos que pueden ser gran positivas o gran negativas. Ahora, ¿quién es más peligrosa entre ellas dos? Las gran negativas. Porque ellas tienen resistencia, y eso sí, tienen mucha más resistencia. Ahora, ¿guienes por qué tienen más resistencia? Por la doble membrana que poseen. ¿Ya? Esa doble membrana también le va a cumplir más resistencia a este tipo de bacterias. Aquí está, ¿no? La tensión de gramos. Acá tenemos a veces el grupo Aereum, Sedumonas. Todo esto nos queda enfermedades de tipo respiratorias, ¿no? Orígenas y geófiles. Las negativas donde se irá está el Elicobacter pylori. Esta bacteria la tenemos en el estómago, pero es tan poquito que no nos hace daño. Pero si tú, digamos, tienes una mala digestión, no comes a tus horas, mucho picante, muchos condimentos, mucha fritura, grasa, ¿no? Cerveza también, ¿no? Alcohol. Esto va a dar un ambiente para que el Elicobacter pueda crecer o aumentar en su población. Más adelante, ¿no? Tú puedes sentir que tienes este problema para la digestión. Una digestión muy lenta vas a comenzar a tener. Después te vas a llenar de gas, vas a tener la panza, este, el estómago hinchado, flatulencias. Vas a comenzar a eructar. Antes no lo hacías, ahora lo hacen con más frecuencia. Y llega un punto en que el Elicobacter ya está, digamos, produciéndose tanto que vas a llegar a eructar y a tener hipo a la vez. ¿Ya? Y eso no se va a ir. Eso no se va a ir. No se va a ir. No, mil, que si es hipo, pues a la hora, a las dos horas, desaparecen. No, no es así. Vas a seguir teniendo ese tipo de síntomas hasta que vayas al doctor y te haga una endoscopía. ¿Ya? La endoscopía, pues, es un tubito que te mete por la boca hasta el estómago. De ahí te sacan un pedacito de estómago, es chiquitito, nada más, como un raspón. Pues, y van a investigar. No hay entroquitión, ¿no? Con las diferentes tensiones. Ahí está, pues. Ahí está la tensión de grado. Este, con eso van a averiguar realmente qué es lo que está pasando contigo, si es gastritis, que también está produciendo con el licobacter, o este, o ese otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, si has tenido esto, tienes síntomas parecidos, pues, tienes que tener una muy buena dieta, ya no chocolates, no azucarados, no frutas, no frituras, no alcohol, cigarros tampoco. O sea, tener una vida muy, muy, muy sana para poder combatir este tipo de bacterias. Porque ni una vez se ha alojado en ti, no te deja. Ya. Digamos, si tenemos 100 de licobacter en el estómago, todo el tratamiento que vas a recibir, pues, es para que disminuye, disminuye hasta 10, o, pero ahí va a estar. Si tú, digamos, no sigues los tratamientos que dice el doctor, otra vez este licobacter va a florecer y te va a causar esto, lo que son gastritis, y más allá antes puede causar hasta cáncer en el estómago. Ah, y esto por también consumir alimentos contaminados, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno consume en la calle, ¿verdad? Especialmente en la calle, este, ¿no? Que encuentran cucarachas, ¿no? De ratas, no se sujetan el cabello, no se lavan las manos, todo eso hay que tener mucho cuidado. Y vibrio cholerae también, ¿no? Mira, aquí están las dos, que no son tantos daños. El vibrio cholerae, como te dije, que están en las heces de las personas y de los animales. Si tú alguna vez te da cólera, que son las diarreas constantes, puede llegar hasta dar diarreas constantes, que son las diarreas anginolientes, este, y vómitos a la vez. ¿No? Puede acabar con los riñones, ¿no? Y al final también te puede llevar a la muerte. Tenemos acá la treponema palidium, lo que es conocido, el chelichopoli, el vibrio cholerae, que está por ahí. La chelichopoli también está en el intestino, en la microbiota. Solamente que es poquísimo. Lo que pasa con sus jóvenes es que el chelichopoli sí está, sí o sí está, porque ella actúa como defensa. ¿Ya? Está en nuestro intestino, cuando tú consumes un alimento contaminado, pues ella va a comenzar a matar a las bacterias. Este es mi territorio y nadie lo toca. Punta y mata. Así es chelichopoli. ¿Ya? Pero digamos que si yo aún así sigo comiendo justo un alimento que está con muchísimas chelichopolis, pues entonces he aumentado la cantidad de este de mi estómago. Y esto no se va a quedar en el intestino delgado, sino va a comenzar a causar daños en el intestino grueso. ¿Qué es lo que hace? Recuerden que el intestino grueso tiene cilios para absorber lo que es el agua. El chelichopoli viene y corta estos cilios. ¿Ya? Por eso de ahí vienen las diarreas, ¿no? Que son las cesas con agua. Como no hay cilios que absorbe el agua, entonces el agua se va por las cesas. Ahora, la sangre, que son las diarreas con sangre, es porque el chelichopoli ya no está solamente afectando lo que son los cilios, sino las paredes del intestino grueso. ¿No? Y como tu riñón se está trabajando full para retener el agua que se está yendo a través de las cesas, ya uno llega a perder un riñón hasta puede llegar a, digamos, a afectar los dos riñones. si ya es ya lo máximo, ya estás en la última parte de esta enfermedad. Son muy bien, muy bien ciertas que ya tienes este tipo de infección intestinal. Es bueno que vayas al doctor a ver qué antibióticos te puede recomendar. ¿No? Mira, acá tenemos el estilococos aéreos, que afecta como llagas en la piel. Este octococos, el género, acá está, paringitis, para las personas que les han dolido tienen un dolor de garganta. Tienes un dolor de garganta tan grande que no puede pasar ni el alimento. ¿No? Como dice acá, no, hay unas manchas de sangre, ¿no? De sangre, hay unas manchas blancas, ¿ya? Ahí se te inflamó toda la carincha. Como te dije, solamente esto podemos combatirlo con antibióticos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Imagínate que a veces a una persona que tiene el estilococos aéreos y se puede contagiar también, ¿ya? O, digamos, mi amigo, pues, está con una infección estomacal de cherichafolia con vibre colerae y te invita a una galleta, te invita, este, con la mano sucia, no ha ido al baño y no se ha lavado la mano. Ya, te pide una galleta, pues, te ha combinado, pues, ya te dio sus bacterias. Por eso, cuando uno coge los alimentos de alguien que los invita, o mejor tú lo agarras o que te lo dé con un cubierto. ¿Sí? Es que, podemos ser amistades, pero no sabemos nuestra intimidad, tenemos la intimidad de los demás cómodos que tan limpios pueden ser con esto de las bacterias. Reproducción, ¿no? Como te dije, la bipartición o también llamada fisión binaria. Esta es la más común en las bacterias. siempre y cuando digamos que el ambiente sea adecuado. Ya, tiene que estar adecuado. Temperaturas al óptimo, agua, nutrientes, todo lo que sea, tiene que estar adecuado. Entonces, se da la llamada fisión binaria o bipartición. ¿Qué es lo que pasa? Primero comienza con el ADN. Este ADN es circular. Se tiene que replicar. O sea, se va a duplicar el ADN. Porque recuerda que el material cinético no puede cambiar. Ya, si yo tengo dos ADNs, el del otro trasero también tengo que tener dos ADNs. De eso lo vamos a hablar del ciclo celular. Este, se va a replicar el ADN. ¿Sí? Ahora se va segmentar. Ya, se va a segmentar la pared celular. Recuerda que va hacia adentro por la presencia de la pared celular. A la vez que se segmenta, no sé si recuerdas que acá estaba la cápsula, acá estaba la pared celular y acá estaba la membrana. Pero había una imaginación hacia adentro que era ya la llamada mesosoma. Hay dos tipos. La segmentada y la tabicada. ¿Ya? No es necesario saberlo, pero lo que pasa es que el mesosoma tabicado, ¿Sí? Que está justo en este punto. ¿Ya? Acá está el mesosoma tabicado. Al momento ya de estar, digamos, separándose la bacteria por visión binaria, va a jalar, ¿Ya? Va a jalar desde los ADN circulares. Va a jalar para poder asegurarse de que la nueva célula que se ha generado tenga la misma carga que en medio. Ahí está la formación del septo. Ya los ADN circulares se están separando. Y aquí tenemos, ya que la separación ya culminó, la producción de una membrana celular, citoplasma, y en este caso también puede haber lo que es una cápsula. Y después tenemos aquí el producto final, ¿No? Que son dos células idénticas, genéticamente, o clones naturales a su progédito. recuerda que esta es una reproducción de tipo asexual. ¿No? Las condiciones para la reproducción asexual. Quiero que entiendas esto, porque ahorita vamos a hablar de la parasexual. ¿Ya? La sexual, primero, este, obviamente no hay óvulo y no hay esperma. Y el esperma y óvulo no hay. Como no hay eso, entonces no hay recombinación genética. Ya, no hay recombinación genética. No hay variabilidad genética. ¿Ya? Y la descendencia va a ser igual a los progenitorios. ¿No? Son iguales genéticamente. El producto de una misión binaria, pues, me va a dar dos células genéticamente iguales. Esa es una reproducción asexual. Ahora, pero ¿por qué me está explicando esto? A ver, un ratito, por favor. ¿Qué es lo que pasa? Conjugación parasexual. esto es una falsa reproducción. ¿Por qué? Hay que entender que las bacterias no realizan una reproducción sexual. Tienes que entender las condiciones o los, digamos, las características de una reproducción sexual. ¿Sí? Primero que si hay gametos, ahí está el óvulo y el enfermatozoide, hay gametos, hay recombinación genética, hay variación genética, y la descendencia es parecida, ¿no? es parecida a sus progenitores. Pero lo que pasa es que en las bacterias no existe este tipo de reproducción. O sea que, por más que digamos no mismo, pero yo en un libro leí de que dice reproducción sexual, no, no se da. ¿Por qué? Porque recuerda que en una reproducción la descendencia tiene que ser parecida, ¿ya? Es más, no es que sea parecida, sino yo uno o dos seres para obtener un ser semejante. Ese es el fin o el objetivo de la reproducción sexual. Y ahora quiero que entiendas con conjugación. Yo voy a unir dos bacterias, pero al final no obtengo una extra. No hay una extra, sino se mantienen las dos bacterias. Entonces, ¿dónde queda el hijo? ¿O la descendencia? ¿Dónde está? Como no hay un hijo, no hay una descendencia, porque comienzo con dos y sigo terminando con esas mismas dos, entonces, no existe la reproducción sexual en bacterias. Todas, todas las bacterias las realizan reproducción asexual. Pero como siempre, la naturaleza siempre hay excepción. A este tipo de reproducción que ellas van a realizar, donde hay una diferenciación genética, donde hay, digamos, una recombinación o variación genética, le estamos diciendo parasexual. Esto se da en casos en que, digamos, la bacteria decida o necesita resistencia, ¿no? porque nosotros, dentro de nosotros, tenemos bacterias que resisten el antibiótico y bacterias que no lo resisten, ¿sí? Recuerda que un, esto no se puede cambiar. Esta bacteria fue para ser resistente y ahí quedamos. Esta bacteria fue para no ser resistente, entonces, ella va a morir. Pero estas son las que más se están haciendo fisiobinaria, las otras no. Quiero que me tienes en esa parte, ¿sí? Por eso ahí viene lo que decían los doctores, ¿no? No te puedes automedicar porque si se vuelve resistente la bacteria, ese medicamento ya no te sirve. Necesitas tomar uno más fuerte, lo cual no es adecuado porque en tomar un medicamento, un antibiótico más fuerte, estás matando no solamente la bacteria que te está haciendo mal, sino las bacterias que te defienden, definen tu cuerpo. Por eso hay algunos antibióticos, hay alguna persona que está tomando esto, que causa como consecuencia micoses, ¿no? Hubo hongas en la piel, porque recuerda que en la piel también hay bacterias, pero si yo estoy tomando antibióticos muy fuertes, entonces esas bacterias que están en mi piel, defendiéndome de los hongos que están en el medio ambiente, se van a morir y si se mueren, entonces ahí me da hongos en la piel. No solamente me puede dar hongos en la piel, me puede dar micosis interna, me dan hongos en la garganta, en los pulmones. Dice, la próxima puede ser bacterias resistentes. De verdad, sí hay bacterias resistentes, ya son las llamadas súper resistentes, son sumamente peligrosas, normalmente es una pequeñísima población y están en cuarentena, están juntos solamente en los hospitales y víctimas están siendo vistos por solamente médicos especialistas, porque imagínate que estas bacterias súper resistentes, que no hay medicamento que acabe con ello, no existe este medicamento o antibiótico, este, estas bacterias se pueden infuminar por el medio ambiente, eso lo tenemos ahí encerrado. así como la balecera, la balecera que es de tipo este viral, no, no era la viruela, sí, la viruela esa, que la viruela que fue este, antes una enfermedad este viral y le salía brotes por todo el cuerpo como la formación de verrugas, una deformación total del cuerpo, no existirá ya la enfermedad, pero el virus que causa esta enfermedad está guardado en laboratorios. Súper resistentes en seres humanos, sí, sí hay, no, como te dije, son pequeños, son muy pocos los casos, pero sí hay, no, ahora, estas bacterias se trata de controlar y que se quedan en la persona, obviamente la persona va a morir, porque no, no se puede hacer nada contra eso. Ahora te explico acá la resistencia, qué es lo que viene, digamos, digamos que acá tenemos dos bacterias, no, acá tenemos las dos bacterias, quiero que, mira la diferencia, acá tenemos el ADN circular, no, esta es la bacteria sin factor, sin el factor, sí, por eso es negativo, no lo tiene. Y acá tenemos otra bacteria, pues, su ADN circular y tiene un plasmido, pero ese plasmido hay una pequeña, a ver si lo voy a cambiar de, pero en ese plasmido hay un pequeño segmento llamado factor que va a dar la resistencia al antibiótico, ¿sí? Los papeles jamás cambian por si acaso, la bacteria que da simplemente da y la bacteria que recibe toda su vida va a recibir, acá no, no hay cambios de papeles. ¿Qué es lo que pasa? No, acá tenemos a la bacteria que no hay plasmio, no lo tiene, y acá la bacteria que sí la tiene. Estas dos se van a juntar a través de una estructura que ya nosotros habíamos hablado antes, que se llama PID, ¿no? Este sería el PIDI sexual, ¿ya? Es el PIDI sexual. ¿Qué es lo que pasa? Este, la bacteria que no es resistente se está enfrentando a antibióticos y como ser vivo busca de alguna manera la adaptación o querer sobrevivir, a pesar de ser unicelular. Entonces, se encuentra con esta bacteria que sí tiene la resistencia. Entonces, de alguna manera estos se van a juntar, ya se comunican entre células, hay una comunicación allí. Ahora, cuando ya se comunican, entonces, el PIDI sexual se va a extender. Recuerda que hay muchos PIDI, hay muchos por acá, extendirse en toda la pared celular, hay un montón de PIDI, ¿sí? el PIDI sexual y digo eso porque me va a darle algo a la bacteria, ¿ya? Tenemos acá el PIDI, acá el plasmido, ¿qué es lo que pasa? El plasmido se está replicando porque el plasmido recuerda que sigue siendo ADN y entre las funciones del ADN está la replicación. Ya hay que copiar, las copias del ADN. Va a replicar justo ese factor F. Ya esa partecita justo la va a replicar. Ahora, el traves del PIDI sexual o esta estructura alargada va a donar su plaza a la célula que no lo tiene, ¿sí? a la célula que no lo tiene. Va a comenzar a replicarse más y más y más para construir todo su plasmido y dárselo a la otra célula hasta que lo termine. Y una vez que hayan terminado pues retrae su PIDI sexual porque recuerda que como es ella la del que tiene el factor el que da su PIDI, no es que las dos ofrecen un PIDI, no, ella es la que introduce el PIDI sexual, ¿no? Acá hay una forma de penetración. de ahí ella lo va a retirar, esta bacteria lo retira y la bacteria nueva que no era resistente ahora sí es resistente porque tiene ese factor E. Por ejemplo, aquí están las personas que han sufrido de TBC o tuberculosis, ¿ya? tuberculosis que es producido por el vacilo de Koch es un tratamiento de alrededor de seis meses. Pero digamos que si esta persona ve que a los tres meses ya dejó de cocer, ya puede respirar bien, entonces lo deja, deja los antibióticos, ¿no? Pero lo general nosotros somos así, el doctor nos dice tienes que tomar cinco días esta pastilla o por una semana tanto tiempo esta pastilla, dos semanas, tengo que tomarla tres veces al día, ¿no? Pero yo al tercer día veo que ya estoy muy bien y me olvido de tomarla y ya no la tomo, ya no la tomo pero de repente pasando las semanas otra vez me estoy enfermando y entonces yo recuerdo no, ah ya, el doctor me recetó esto, me recetó esto, entonces voy a volver a tomar la misma pastilla y por más que tome así las tres veces al día que me dijo el doctor, entonces sigo enfermo, sigo con el mismo malestar, quiere decir que sí, pues, entonces la bacteria ya en ese tiempo que dejaste de tomar ya adquirió su resistencia, es lo que pasa que digamos si el doctor nos dijo cinco días es porque en este tiempo con este lapso ya ibas a matar a todas las bacterias, ya, a todas las bacterias que te hacían daño, en cinco días, digamos, si yo tenía cien bacterias, entonces en cinco días ya se mueren todas, pero digamos que Pepito solo tomó hasta el día tres, entonces de las cien sobrevivieron digamos cuarenta, ¿no? pero son cuarenta, imagínate, entonces Pepito pues pasaron los días, pasaron los días, digamos, hasta el día catorce, en esos días pues se hizo todo esto, pues, todo eso hicieron las bacterias, hicieron su conjugación, se repartieron su factor F y se hicieron más resistentes, entonces yo no tengo cien, como ya son más resistentes, entonces pueden tener hasta dos cienes y es ahí cuando me enfermo mucho peor, ¿por qué no me sirve el mismo antibiótico? porque es débil, la bacteria ya se ha vuelto más fuerte, ya con este factor F, ya no tengo bacterias, digamos, no resistentes, todas se han vuelto resistentes con esto, entonces necesito un antibiótico más fuerte, y como te dije, esto no es bueno, porque me va a dañar al final el hígado, por lo que quiera el desecho de todos los antibióticos y me va a dañar los riñones también por todo el esfuerzo que tiene que hacer el riñón para limpiar la sangre, ¿no? Esto es en cuanto a la conjugación para sexual. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Hay dudas? ¿No? ¿Todo quedó bien con esto? ¿Sí? Como te dije, hay que recordar, todo depende del ambiente. Si es un ambiente excelente, no hay estrés, no hay estrés, todo está adecuado, entonces todas van a realizar lo más común, que es bipartición. Pero si el ambiente es estresante, ahí están los antibióticos, ¿no? Si el ambiente es estresante, entonces va a venir la conjugación. Pero hay dos más, que es la transformación y la traducción. La transformación quiere decir que en el ambiente donde está esta bacteria hay ADN foral. ¿Qué significa eso? Que una bacteria o un virus, ¿sí? Que estuvieron dentro de este ambiente han muerto, o se han destruido y han dejado su ADN pues libre por ahí. ¿Sí? Ahí está el ADN, el ADN foral. Y acá está la descomozoma bacteriana, ya que es el plásmido, por si acaso. Este es el plásmido. Debemos recordar que el ADN circular casi no tiene funciones. así que es de un solo cromosoma. Es un solo cromosoma. Casi no hay funciones. Ella no puede realizar absolutamente nada que se trate de la variación genética. Acá solamente es el plásmido que se trata de la variación genética. Este ADN foráneo pues ingresa a la bacteria, ¿no? Acá tenemos que ingresa los ADN foráneos y después este ADN se une al plásmido. Ahí tengo otro tipo de variación genética. obviamente parasexual porque la bacteria sigue siendo una. No hay descendencia. Después el de conjugación que te estaba diciendo, ¿no? Cuando repartes un plásmido y el de transducción en la cual tenemos acá un virus que se llama bacteriófago. Estos virus únicamente atacan bacterias, ¿no? Hay otros que se llaman zoófagos. Hay otros que se llaman fitófagos, ¿no? Soófagos atacan solamente animales. Fitófagos virus que atacan solamente a la ciudad. Por ejemplo, acá tenemos la del tabaco. Sí, pues, la del tabaco. Después el sófago. Es así, hay un montón que tú conoces. Ahí está el COVID. La H1N1, la medicina, la gripe española, y entre otras que hay. La traducción es solamente para virus. sí, la aducción solamente es para virus. ¿Por qué? Lo que pasa es que el virus, el bacteriófago, se pega a la pared celular de las bacterias. Es porque hemos hablado acerca del ciclo de los virus. Mira, acá te lo explico así rápidamente. El ciclo mítico de los virus. Son dos ciclos de vida en cuanto a los virus. El isogénico y el líquido. ¿Ya? Ya tengo acá mi célula. Cualquiera que fuese. Animal, vegetal, hasta de un hongo. Cualquiera. Y tengo el virus acá. Los virus tienen diferentes formas pero esta es la que es más común para utilizar. Y digamos que es un virus cualquiera que está en el ambiente y encuentra su célula huesca. Ella viene y se adhiere a la célula huesca. Ahí viene la primera etapa de adhesión. Cuando se adhiere hay que recordar que ella tiene un ADN en la cápsil. ¿Ya? Esta es la cápsil. Esa que parece un rombo. Es cápsil. Que está hecha de proteínas. ¿No? Y acá adentro está su ácido complejo que digamos que es ADN. ¿Ya? Digamos que es ADN. También puede ser la reina. Mis y los demás. Este cuello y estos pies que nosotros vemos que también son proteínas solamente sirven para que la célula ahí, direcidas, las bacterias puedan moverse por ahí y ubicar a su célula huesca. ¿Ya? Esta es la célula huesca. Acá tenemos la célula huesca. ¿Qué pasa? Cuando identifico la célula huesca se pega la membrana celular. ¿Sí? Una vez que se pega la membrana celular, ¿no? Acá tenemos el núcleo. ¿Qué hace el virus? Inyecta su ADN. Lo que estaba aquí, el ADN lo va a poner acá. Es una etapa una etapa de inyección. ¿Ya? No entra el virus por si acaso. Solo ingresa el ácido nucleico. Ahora, la pregunta sería, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo del virus? Se degenera. Se destruye ahí en el ambiente. ¿No? Se puede ser el líquido extracelular. Se destruye. Porque lo importante acá del virus es su ácido nucleico. Porque este es el responsable de que no se tante las enfermedades. Y una vez que ya está en el citoplasma el ácido nucleico o el ADN, entonces la célula huésped, ¿sí? Como ya tiene acá su núcleo, aloja al ácido nucleico viral. Se vuelve en uno. Al momento de alojar al ácido nucleico viral. La ese ADN extra está en la célula hace que la célula pues produzca todas las partes del virus. Como es su cápside, como es su cola, el cuello y sigue apreciando. Esta es la fase de construcción. Ya está la ordenada de construcción. Y una vez que la célula ya está construyendo todas las partes del virus, sigue lo que es el ensamblar. No es como rompecabezas sacadas. ¿Ya? Ella misma se va a armar. ¿No? Como ya tenemos todas nuestras partes, vamos a armar. Ahí está el virus. Y cada uno tiene su propia carga genética, o su ácido nucleico. De una vez que se han ensamblado los virus, la célula está llena, entonces necesitan salir. ¿Qué es lo que hacen? Destruyen a la célula. ¿No? Ya la célula hace elisis. Se destruye totalmente. medio. Y los virus, pues, este, van a otra vez, van a dar libremente hasta buscar su célula huesca. ¿Sí? Esto es lo que hace, pues, este, el H1N1. Esto es también lo que hace el COVID. Por eso lo quitas a los enfermos. Cuando vienen, vienen los glóbulos blancos a la derecha catálogos. ¿No? Los tienen que reconocer a través de la cápsis. Ahora, también es que hay otros tipos de virus, que es como el del SIDA. El del SIDA, su virus, tiene la cápsis, el ARN, su ácido nucleico, pero tiene una membrana. Una membrana que la protege. Esa membrana, obviamente, que no es del virus, porque recuerda que es una molécula, no puede tener membrana. Entonces, ¿a quién le pertenece esta membrana? Esto fue de la célula huesa. Al momento de destruirla, se quedó con su membrana. Como tiene membrana, entonces, va a una célula que obviamente los saques del hipocito, ¿sabes? Y como son de la misma membrana, son idénticas, entonces, no la reconoce. Como no la reconoce, no puede preparar anticuerpos. Como es igualita, ella va, entra con toda y la membrana, y acá viene la cápside, en la cual libera su ADN de citoplasma, ¿no? En el glóbulo y ésta se va destruir. ¿Ya? Y este ADN, pues, se pega al núcleo celular. ¿Ya? Por eso, el SIDA, el virus del SIDA, como no, no se reconoce, y como ataca justo a los que van a producir estos anticuerpos, entonces, no hay quien defienda realmente al ser vivo de esto. Por eso, cuando se trata de esta enfermedad, no te mata el virus. ¿Ya? No te mata el virus porque solamente acaba con los glóbulos blancos. Lo que te matan son todas las enfermedades oportunistas del medio ambiente, como son micosis, resfriados, tuberculosis, y entre otros tipos de enfermedades que están en nuestro medio ambiente. Sí o sí, en nuestro medio ambiente hay, hay, este, bacterias de TBC. ¿Por qué tú no tienes tuberculosis? Porque tus defensas son fuertes, porque a nosotros nos han vacunado contra esta enfermedad, nos han vacunado contra la polio, porque también tenemos bacterias que nos defienden contra los hombros. ¿Sí? Pero si no hay defensa, no hay reconocimiento, no me reconoce, ah, este es un nombre, lo voy a matar, tengo que matar porque no está en mi cuerpo, no debería estar. Si no hay un reconocimiento, entonces, estas van a entrar a tu cuerpo y a la larga, pues, las enfermedades o la acumulación de enfermedades en el individuo van a acabar con esta persona. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá con la traducción? Es casi lo mismo. Mira, acá tengo el bacteriófago con su ácido nucleico, inyecta este ácido nucleico, lo inyecta, se recombina con el plásmido y el mismo plásmido comienza a fabricar las partes del virus. ¿No? Acá tenemos la cálcida, la cola y también sus ácidos nucleicos. Y una vez que termina, ¿sí? Una vez que termina de ensamblarse, entonces, acá hay isis bacteriana. Pero, algunas veces, algunas veces, la bacteria se salva de ser destruida. Se salva y adhiere este ácido nucleico viral a su plásmido. Ya lo adhiere y la vuelve una con ella. Y es ahí donde la bacteria cambió. Ahí viene lo que es la transducción. ¿Sí? Ahí tenemos ya una bacteria de transducción. ¿Dudas? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No hay dudas? ¿No? Ya. Eso se encuentra en lo que es el tipo de reproducción parasexual en las bacterias. ¿Sí? Tenemos ya la de acá cojugación. Tenemos la de transformación que es ADN coráneo y transducción este ADN es especialmente que viene de las bacterias. Ahora, según la clasificación que nos dio Wittaker, ¿sí? Por el número de seres, por su nutrición y por otras características que podemos encontrar en los seres vivos, hay cinco reinos. Reino Animalia, Reino Plantae, Reino Fungi, Reino Protista y el excelente Reino Monera. ¿Ya? Dentro de este Reino Monera, pues voy a encontrar según Wittaker a las Arqueobacterias y a las Eubacterias. Pero hay otro tipo de clasificación un poco más moderna que es el de Carbush. El de Carbush no es tanto morfológico, sino ya viene más que todo molecular. Es una taxonomía molecular y específicamente del ARN. Carbush separa a los seres vivos en tres dominios y en seis reinos. Bueno, estos tres dominios son, ya conocemos uno de ellos que es Eucaria. Es el dominio donde están todos los seres vivos que son Eucariones. Después tenemos el dominio Eubacteria y al dominio Arqueobacteria Digo Arqueas, también se llama de esa manera. En el dominio Arqueas tengo al reino Arqueobacteria y en el dominio Eubacteria tengo al reino Eubacteria y en el dominio Eucaria pues tengo al reino Platae, al reino Animalia, Animalia, al reino Protista y al reino Pum, ¿no? Ahí están mis seis reinos. Nosotros vamos a trabajar solamente con el reino Monero, ¿no? Pero ahí está la diferencia con Whittaker y Carcurs, ¿sí? Ahorita te voy a decir cuál es la diferencia, ¿no? Quiero que tomó exactamente cómo, por qué se separaron las antibacterias y por qué las separamos en Eubacterias. Reino Monero son todas las células procarianas, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las características para que ingrese al reino Monero este ser vivo? Primero es que tiene que tener un ADN circular. No hay una carioteca, no hay una membrana nuclear, ¿no? El ADN tiene que estar ahí libre de citoplasma, ¿no? Pegado a la membrana. Este, no hay organelas membranos, no voy a encontrar jamás citopondria, cloroplastas, ni nada de eso. Tiene un ADN extraformosómico que es el llamado Plasma. Plasma. ¿Ya? También presenta, pues, una vaina viscosa o musilapinógena que tenemos acá, que es la llamada CAUS. Estas características de las cuales yo te he hablado, pues, hace que este ser vivo pertenezca al reino Monero. Porque recuerda que tiene que tener características por ubicarlo en este reino. Vale, dentro de este reino, como se te había dicho, pues, tengo a las arqueobacterias y a las eubacterias. Vamos a hablarte de las arqueobacterias. Primero, las bacterias, según su pared celular, tienen un llamado pseudopéptido glicano. Pseudopéptido glicano. Hola, con la membrana celular, tú sabes que la unión de un alcohol más un ácido graso, hay un enlace. Ese enlace se llama enlace estri. Pero lo que pasa acá con estos lípidos de la membrana es que no hay un ácido graso. Hay un alcohol y un hidrocarburo que se oye. Estos dos, estas dos moléculas para unirse me van a dar un enlace llamado éter. No te confundas, parece, ¿no? La S no está, pero se llama enlace éter. ¿Sí? Y estas son las bacterias más extremas de nuestro medio ambiente. Son extremas. No te confundas, no son esporas. Recuerda que la espora se vuelve, la célula se vuelve espora porque está en un medio estresante, porque no puede vivir en ese medio ambiente. En cambio, estas arqueobacterias sí pueden en su hábitat. Sin ello, no podrían sobrevivir más bien. Tenemos acá a cuatro, digamos, tres grupos de arqueobacterias. si hubieran pastillas en el corazón y tenían hígado brazo al tomar medicamentos fuertes, ¿qué se puede hacer? Ah, es que eso depende de por qué tenía hígado brazo. ¿Ya? Hay que ver eso. Porque el hígado brazo no solamente es por alimentos o no solamente es por el alcohol, puede ser por triglicéridos en la sangre, que eso se hereda también, ¿no? Hay que ver eso. Ahora, pastillas en el corazón dependen, ¿ok? Si ya hay incidencia en la familia de que hay enfermedades cardíacas, ya uno se tiene que ver por hay una enfermedad llamada corazón rota, lo hicieron recordar, literalmente corazón se rompe, son las células musculares que se rompen y eso es por una noticia muy, muy fuerte y triste que te han dado. Digamos, tú estás completamente enamoradísimo, enamoradísima de tu pareja, ¿no? Lo adoras, lo admiras, estás obsesionado con esta persona, ¿ya? Y de repente te dice ya no te quiero, literalmente se te rompe, por eso no, por solamente decirte eso, literalmente se te rompen las células musculares del corazón, te viene lo que es el corazón rota. Por tristeza, no es que sea por tristeza, sino es el impacto de la noticia que causa en tu cerebro, ¿no? Y esto después es llevado hasta el corazón. Ya por tristeza, no, por tristeza me puede agarrar depresión, ¿ya? Esa sí es otra cosa, ya que también es una enfermedad ya reconocida y que también se puede heredar, ¿no? Puedes adquirir la depresión o puedes heredar lo que es depresión, ¿ya? Sí, pues, pero hay que ver todas esas cositas, así que depende de quién es lo que está produciendo todo estos malestares, ¿sí? Como decía, las bacterias, no hay que confundirlas, no son esporas, son bacterias que directamente su hábitat son los lugares más extremos del mundo. Por ejemplo, tenemos las metanógenas, ellas viven en cloacas, matándose, en lugares donde hay un olor fétido, porque ellas van a generar una molécula llamado metal, ¿sí? Este es un gas del efecto invernadero, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Es que a las vacas o al ganado vacuno, es que hay demasiados en el planeta, demasiados, hay muchísimas, ¿por qué? Porque al hombro le encanta comer carne, a uno se encanta comer muchísima carne, no hay que, no hay que negar, ya el parrilla, frito, confado, guisos, entonces, le encanta comer carne, pero hay demasiadas vacas, y las vacas liberan a través de sus heces, le van a liberar metano, ¿sí? Por eso muchos dicen que hay que dejar de comer carne, no, no es que hay que dejar de comer carne, ¿ya? Sino porque la carne también nos da proteínas que sí o sí necesitamos, porque nosotros no somos servidores, ¿ya? Necesitamos esas proteínas previenes de la carne, que hay que reducir, ¿ya? No hay que comer tantas, digamos, este, carnes rojas, ¿no? Podrías consumir más lo que son este, conejo, puy, pavo, gallina, carna, porque estos animales no producen metano, sino más bien de todo el ganado vacúo, ¿ya? Ya, estas son las metanógenas, ¿no? Metano, ¿no? De ahí viene su nombre. Las salófilas vienen, diré, este, viven en ambientes muy salados, hay mucha, mucha sal, hay tanta sal, por ejemplo, en el mar muerto, no sé si lo puse por acá, ya, en el mar muerto, ahí tenemos, hay tanta sal, pero tanta sal, que solamente viven estas bacterias, no hay peces, no hay algas, no hay otros seres vivos, solamente estas bacterias, y nosotros no podemos bañar acá, ya, solamente nosotros, crustáceos, ya, entonces también hay crustáceos, pero nosotros, solamente podemos estar allí, en este tipo de ambiente, una hora, nada más, si, no me equivoco, entre una, dos horas, no podemos, no menos esto de bien, ya, aproximadamente una hora, ¿sí, pero por qué? porque te puedes morir, eso lo vamos a ver, hablar con transportes, de membranas, ¿sí? Demasiada sal, para nosotros, no va a causar lo que es una creación, o también puede causar una crisis celular, ¿no? La hipotónica, la hipotónica, y todo lo demás, ¿ya? En esos ambientes, solamente puede encontrar las alóplicas, ¿no? Y también puede encontrar lo que son, este, marolas, ¿ya? Pero tienen que tener ambientes, sumamente, salados, con muchas sales minerales, después tenemos a termoacitófilas, quiere decir que tienen unas temperaturas, muy, muy altas, aquí vamos a encontrar las, pues, estas arqueobacterias, en los volcanes, en esas, pues, no sé si habrá sido, a estos estanques de agua caliente, creo que en Churina, ¿no? Obviamente no están ahí, porque esas aguas no son tan calientes, serán calientes, tibias, y no muy fritos, muy lindos, pero no son muy, muy calientes, ¿ya? Es allí donde voy a encontrar a las termi, termoacidófiles, y hay algunas, que viven con nosotros, porque nosotros tenemos en nuestro cuerpo, un ambiente muy, muy ácido, es tan ácido, que si se escapa de este órgano, pues, este, va a corroer los diferentes órganos, ¿dónde puede estar entonces esta bacteria? A ver si, si recuerda, es un órgano, ah, excelente, pues ahí está el ácido clorídico, ¿no? Que está entre 0, entre 12 al 1, ¿no? de pH, ¿no? Ahí sí podemos encontrar este tipo de bacterias, ya las termoacidófiles. Estas son las llamadas arqueobacterias. Estas son las bacterias para diferenciarlas, ¿no? Su pared celular está hecho de peptido, glicano, su membrana, pues, está hecha de el acor y el ácido graso, por eso hay un enlace este. Y estas bacterias son cosmopolitas. Las encontramos en cualquier lado, en cualquier lado. Según San Marco, lo estamos dividiendo en ocho grandes grupos. Las verdes, bacterias verdes purpúreas, ya no se han dividido nada más, por eso le dicen purpúreas. También verdes, son de color verdes. Estas van a ser este, reacciones químicas con el ácido sulfoídrico. También me pueden dar azufre, o también me pueden dar nitratos, ¿ya? Estas bacterias, como dije, son más que todo quimiotromas. Entonces, por ahí recordamos lo que son este, la difusión, quimiotromas. Las cianobacterias, estas van a ser, este, fotosíntesis, ¿no? Están más relacionadas con el CO2. Ellas son las que dan oxígeno al agua. Recuerda que hay vertebrados que viven en el agua. Entonces, del pez, ¿de dónde consigue el oxígeno? ¿No? Los calamares, el pulpe, ¿de dónde lo van a conseguir? Gracias a la bacteria, la bacteria, la cianobacteria. Hace fotosíntesis, libera el oxígeno en el agua, y a través de, si son peces, ¿no? A través de las branquias, van a, este, van a agarrar ese oxígeno y van a poder respirar. Las diatomeas, que son algas unicelulares, también hace fotosíntesis, pero las diatomeas son algas unicelulares, ¿ya? No, 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 no es toque de las col, las cianobacterias, ¿sí? Las gran positivas. Ya te dije ya, ¿no? Por según la tensión de gran con los cristales de violeta, ¿no? Hay que recordar que ella tiene el peptido vulcano grueso. Ya, es grueso. Después, las gran negativas. No, no reacciones, no reacciones a la fricción de gran, así que se usa safranina. Y su peptido vulcano es delgado. Después tenemos a las espiroquetas. Como ves, tienen forma de tubo, tubo, o en forma helicoidal. Riquexias, clamidias y micoplasmas. Las clamidias están más emparentadas por las infecciones de transmisión sexual. Las riquexias son exclusivamente intracelulares. No pueden vivir sin su huésped. Micoplasmas son las más pequeñas que existen dentro del grupo de las células prokaryotas. Y ella no tiene pared celular, no tiene peptido vulcano. Es por eso, es por este motivo, que ella es más resistente al lisocima, a la lisocima, que es liberada por el lisosoma, que se encuentra, el lisosoma, recuerda que es una arcanera de tipo membranosa. Especialmente, esto va a ser liberado en la calidad total. ¿Ya? Esos son los ocho grupos que se pueden separar las bacterias. Hay algunas que son, las separan de dos nada más, bacterias y cienobacterias. Y las bacterias, cuando se contan todas ellas, todas las siete acá, ven a ser las cienobacterias. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿No hay dudas? Recuerda que nuestro mundo se está acabando. Nuestro mundo está pasando por un momento muy, muy estresante. Y esto es por la cantidad de población humana que hay. Esto es por el abuso de los recursos naturales. El hombre trata de alguna manera de controlar esta contaminación. ¿No? Pero no lo quiere controlar con más químicos. Porque recuerda que un químico genera residuos que van a de nuevo parar en el agua o van a parar en los suelos. Por eso se está dando lo que es la bioremediación. La bioremediación quiere decir que quieren reparar el medio ambiente utilizando microorganismos. Esos microorganismos pueden ser hongos, pueden ser bacterias, pueden ser plantas, y entre otros seres vivos. Porque recuerda que el desecho de un ser vivo, que es una materia orgánica, vuelve otra vez a la tierra, a la naturaleza, para poder ser reutilizado. No que yo voy a utilizar detergente para limpiar mis utensilios de las bacterias, y ese residuo del hidratargente, pues, va a las tuberías, de ahí va al río, o de ahí va al mar. ¿Ya? Este es el fin de, en cuanto al objetivo de la bioremediación. Hay tres tipos de bioremediación, que son la degradación enzimática. ¿Qué es lo que pasa? Que acá yo trato de, se trata de utilizar el metabolismo de estos microorganismos, especialmente de hongos y bacterias. Que en esta reacción de químicos de enzima, se trague o destruye ese contaminante, y lo vuelva a convertir en otra cosa. Porque recuerda que la enzima es así, enzima sustrato. Enzima sustrato se apunta, y el productor es otra cosa. ¿Ya? Sería enzima contaminante, se une, y de ahí tengo otro producto que puede ser reutilizado. La remediación microbiana, va directo con utilizar bacterias. ¿Recuerdas el derrama de petróleo que creo que fue en la entanilla? ¿Sí? Se trataba de que nosotros cultivamos estas bacterias, ¿no? Y las soltábamos en el mar. Pero son bacterias que no deben dañar a otros seres vivos. Hay que tener esa cosa. Trabajar con seres vivos para arreglar otros seres vivos es un poco complicado. Estas bacterias, pues, hubiera sido lo mejor utilizar este tipo de solución ante este desastre que hubo en la entanilla. Pero en la entanilla no hay. No hay estudios sobre ti y la remediación. ¿Ya? Y no quieren pasar por... El impacto de todo esto, no lo que cuesta. Se utilizan estas micro bacterias, estas bacterias y se comen, ¿no? De alguna manera, se comen el petróleo y lo transforman en otra cosa. No, ya no la encima, ya no es la reacción, sino la misma bacteria que se la come o la va a destruir. Ahí está la generación de energía fósil, como los combustibles. Y la fitorremediación es cuando yo utilizo las plantas para limpiar un medio ambiente. Hay plantas que absorben grandes cantidades de nitrógeno. Hay plantas que absorben grandes cantidades de CO2. Por eso, cuando tenemos una pista y están ahí plantando muchos árboles, lo que pasa es que estas plantas que están allí están absorbiendo el CO2 de todo lo que se está produciendo en ese ambiente. Ahora, monóxido no lo pueden absorber. Ya ese es otro tipo de remedio. ¿Sí? Bueno, hechos en cuanto a lo que es la bioremediación. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Vamos entonces con las preguntas. Le hice acá, ¿no? Ah, la teoría celular. Recuerda la teoría celular. Primero comenzó con Robert Cook descubriendo la célula, dándole el nombre. Vio una célula vegetal muerta, así que lo único que vio fue la pared celular. Como le recordó mucho a la celda de los panales, a la celda, ¿no? Que viene, que le nombró celda. Después, Diego, el juzgue, vio protosorios, y así sucesivamente vino Sean, que es un zoologo, y Sheldin, 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 ¿sí? Que es un botánico. Y cada uno con investigaciones separadas, pues, vieron que los animales estaban constituidos por esas estructuras que fueron nombradas como células y también las plantas. Y de ahí sacaron su primer postulado en la teoría celular, que todos los seres vivos están hechos de células. Más adelante, con más investigaciones de Bungi y entre otros, pues, vieron que estas células siempre guardaban una carga genética. Y de ahí viene otro postulado. Todas las células tienen carga genética. También vieron con Singer y Nicholson, uno que aparte de la membrana celular, que la célula podría hacer reacciones químicas dentro de ella. Por eso ahí viene otro postulado de que todas las células tienen metamolicia. Y por último, con Birschow, no hasta Birschow, que es un patólogo, que era un patólogo, pues, dijo de que todas células existen gracias a otras células preexistentes. ¿Sí? Pues, la pregunta uno te dice, ¿no? De estos investigadores han pasado a la historia de la religión por formular la teoría celular. Ahí tenemos que esta vez. Después, te dice, la teoría celular, uno de los siguientes postulados no corresponde a la teoría celular, ¿no? ¿La célula es la unidad estructural dentro de los seres vivos? Sí, porque cada órgano de estructura está hecho de células. No existe ser vivo que no esté hecho de células acá en la Tierra. La célula no es una unidad posicional de todos los seres vivos también, porque lleva la carga genética, porque realiza metabolismo, porque tiene fisiología, porque es evolutiva, porque de ella depende también la evolución. Todas células proceden de otras células preexistentes, lo mismo que nos dijo Virchow. Todas células generan otra genéticamente idéntica a ella. Cuidado, quizás son algunos piensas de mitosis, ¿no? Cuando hablemos de ciclo celular, mitosis, mis, entonces esta debe ser. No, ¿ya? Esta está mal, porque todas nuestras células, porque dicen todas, ya todas nuestras células no son genéticamente iguales, ¿no? Más fácil, comparo un fundamento con una célula epiterial, y ahí está una gran diferenciación en la carga genética. ¿Todos los servicios formados por células? Sí. Un estudiante de biología es alumna de Sabia, decide tomar una muestra de su lugar de varias universidades por evaluar la presidencia de diversos microorganismos, ¿no? Dentro de esto se encuentran varias especies de género vacíos. Estos son importantes debido a que son utilizados como promotores de crecimiento para plantas, ¿no? Controlador de crecimiento y para la producción de enzimas para la industria. Dicho género tiene la capacidad de generar una estructura característica frente a condiciones adversas. Ahí está en la mieda estresante. Pues acá sería la espora, ¿no? Aquí está la espora, tenemos a la membrana y también a la gruesa pared celular. Ordenes del interior hacia afuera, las capas, ¿no? Acá primero tenemos a la membrana plasmática, después a la pared celular y después a la cápsula. ¿Ya? Ahí tenemos que la 4 es la E. Te dice, los procariontes son organismos subicelulares que pertenecen a los dominios bacterias y arcaides. Las células procariontes son mucho más pequeñas que las eucariontes, no tienen núcleo y tampoco organelos. Indique la alternativa que contengan una alternativa falsa respecto a estas células. ¿La cápsula es una estructura presente en todas las bacterias? No. No solamente la cápsula. La cápsula ¿Qué más era? El flagelo. Tenemos la cápsula del flagelo, la espora. Son estructuras variantes. Ya, está también el pili, ¿no? Sí, en realidad el pili ocurría. Muy gracias. Ya, son las estructuras variantes. ¿Sí? Esto que puede, mira, elopótrica o el pili, ¿no? Cuando la bacteria no tiene flagelo es átrica, cuando tiene una sola un mechoncito, elopótrica, cuando está en los dos lados alfítrica y cuando están los flagelos en todos lados la larga perítrica. ¿Verdad? Esos son los flagelos. La cinco sería D. Seis te dice una estudiante de biología conversa con su profesor de mitología acerca de la tesis que está realizando. Al ver el entusiasmo de su estudiante le comenta lo siguiente. ¿Cómo sabes? Estoy haciendo mi tesis en el tema Peter sobre las mutaciones bacterianas, por lo que acabo de leer un artículo interesante. En este caso se realiza la aplicación de un gel, una bacteria recién descubierta. Después de un proceso experimental obtuvieron que la bacteria carecía de la capacidad de sintetizar peptido gluano. No, no puede con el peptido gluano. Esto me hace pensar que dicho gel sintetiza alguna enzima importante, la biocidesis de peptido gluano. El joven recuerda que esta molécula formó parte de una estructura bacteriana conocida como pared celular. Pared celular. Siete, con respecto a las procariotas se tiene que poseer organelas sin membrana. Sí, ya ahí tenemos a los ribosomas 70S, ¿no? Siempre hay que recordar el tamaño, 70S. Algunas poseen cápsulas e incrementa su patatumicidad y o vinulencia. Recuerda que ellas son las cápsulas que evitan la fagocitosis, ¿no? Evitan la fagocitosis. Las bacterias gram positivas tienen, poseen pared celular con ácidos tectoicos, sí, ¿no? Estos están estos ácidos cadenas que están pegadas a la pared celular. El plásmido viene a ser un ADN extracromosómico porque recuerda que están fuera del ADN circular, ya, extracromosómico. Las bacterias son plásmidos, con plásmidos son resistentes a algunos antibióticos, ahí viene lo que es la conjugación. ¿Ya? Ciertas serían todas, 1, 2, 3, 4, y 5. La Revolución Mundial de la Salud considera la resistencia a los antibióticos como una de las mayores amenazas a la salud mundial, a que nos enfrentamos en la actualidad. La frase que mejor define la resistencia a los antibióticos es, ¿el ser humano se vuelve resistente a los antibióticos? No, ¿los afecta todavía? Las bacterias farmacoresistentes no pueden causar infección en el ser humano, son peores, las infección son más fuertes. La resistencia aparece cuando las bacterias supervivientes son seleccionadas como respuesta a un fármaco sí, nadie te había dicho de la población. Yo no tomo mis 5 días de antibióticos, solamente tomo 3, porque ha sido reducida los afectos son las supervivientes, no las resistentes. Estas resistentes son las que se van a la infección binaria y ya no me funciona inmedicalmente. El fenómeno que se provoca exclusivamente por acción humana, no, señores, no es solamente por acción humana. En realidad es como la neumonía, la tuberculosis y la sexo cerebro son más fáciles de tratar ahora, son más complicadas. Ahí está la tuberculosis superresistente, ya las neumonías por esporas, que eran tanto a pequeños como a personas ancianas. Nueve, los organismos autótrofos son indispensables para el desarrollo de la vida, ya que son los únicos que pueden sintetizar a partir de sustancias inorgánicas. Las sustancias orgánicas que servirán de alimento a todos los demás seres vivos, las bacterias, primitivas usaban el ácido superhídrico disuelto como fuente de hidrógeno. Al escasear este elemento comenzó a usar agua en su reemplazo, dando lugar a la liberación de oxígeno en la nube. ¿Cuál de los siguientes concretos puede hacer eso? Agua, ¿no? Ahí tenemos a la ciano, bacteria. Esta es según la evolución de los seres vivos. Primero la procagrota, la probacteria, con azufre, después ahí vienen las bacterias de perros purpurias, las bacterias fotosintéticas, las cianobacterias, y de ahí sucesivamente se dio la vida. La periodontitis, la infección, es una inflamación que afecta a las estructuras de soporte del diente. El hueso alveolar y el cemento se asocian a una mala higiene oral que afecta a la composición de bacterias gingivales. Las bacterias gran negativas colonizan la placa en los focos de periodontitis activa. Con tus conocimientos sobre pocariotas, ¿cuál es la diferencia estructural que distingue las bacterias gran positivas de las gran negativas? Aquí hablamos del grosor, en rojo que está, el grosor de la pared celular, acá en rojo que está delgadito, y la membrana externa. Los gran positivos tienen una pared de péptido glutano más gruesa. Un estudiante realizó una tesis manipulando el ADN de una bacteria de género pseudomonas. Un error suyo alteró el ADN de la bacteria sin saber qué genes había comprometido. Para esto decidió evaluar el comportamiento de las bacterias en un microscopio. el pesista llegó a la conclusión que había alterado la formación del fili sexual. Teniendo esta información, ¿qué proceso de las bacterias se vio alterada? Bueno, exclusivamente el fili sexual sería la conjugación. y por último, en la composición de la saliva se pueden encontrar múltiples enzimas como la amilasa y la lipasa salivar. Sin embargo, existe una enzima con capacidad bactericida conocida como lisosina. Esta tiene la capacidad de romper los enlaces propios del péptido glicano. En base a tus conocimientos sobre bacterias, ¿cuál de las siguientes no podrá ser afectada por la enzima antes mencionada? No recordamos que el micoplasma antes se figuraba en el reino fungi, pero ya fue moviendo al reino de moneda y entre una de sus características aparte de ser muy, muy, muy pequeña es que ellas no tienen pared celular. ¿Ya? No hay presencia de pared celular. Por eso, pues, la 12 sería la C. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Ya, aquí está la 4. ¿Sí? ¿Terminamos con la 4? ¿Sí? La 1 sería la B. 1B. Y la 2 pues sería la D. 3A, 4B, 5D, 6A, 7E, 8C, 9C, y la 10C, 11D. Y por último, 12C. ¿Sí? ¿Dudas, jovencitos, señoritas? ¿Dudas? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, nos vemos hasta el lunes y ya vamos a entrar a hablar con lo que es célula eucarita. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Nos vemos. Feliz día de la madre. Feliz día de la madre. Hasta luego. Feliz día de la madre. 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 Gracias.